Señoras y señores, aquí está Basta de Palabras, en el décimo séptimo aniversario, Richard lo hace posible, ustedes, el gritito, señoras, señores, bienvenido, Juguito Flores, el supe. Buenas noches, señoras y señores, chicas y chicos, levantamos las bonitas y arrancamos la fiesta esta noche. Buenas noches a todos, los recibimos, el más grande de la movida tropical, desde Santiago del Estero, para todo el país. Esto es el show en vivo de Juguito Flores. Y las palmas arriba, mi hija. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, Villavirte. Arriba las bonitas, todos, arriba las bonitas, todos, que comience la fiesta. Desde Santiago del Estero, para todo el país, Juguito Flores, el supe, ¡qué vida! ¡Sambucay! ¡Juguito! 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 ¡Arriba las bonitas, todos! ¡Juguito! 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 No he podido olvidarte Si entendieras Lo triste que es vivir Sin tu presencia Mi vida es un infierno Ya lo sé Y cuando te diera Por hablar contigo Si supieras que hasta no le da Prieces y me acompaña A donde voy En esta vida Es lo fácil de vivirla Y ya no está tu amor ¿Qué pasó con la palma? Es imposible caminar Si no me miras Es imposible suspirar Por todo el tiempo Así soy yo Así soy yo Y como dice Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado Yo deseo para ti lo mejor Lo mejor del mundo Otra vez Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor Lo mejor del mundo ¡Sapurray! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Con las palmitas, con las palmitas Con las palmitas Con los flores El super divina Arriba la palma a todos ¡Tal, tal, tal! ¡A dónde estamos de fiesta a todos! ¡Pum, pum, pum! ¡Vamos! ¡Como cantar! Tres noches han pasado y solo vengo En mi castigo Morir y tus sentimientos Con las alegrías en mi alma No he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación No digo tus pasos Con las tres noches Y aparece un ciclo Comandéme, luchando, llanto Y llanto Y hoy sé que soy feliz Solo contigo No sé cuánto rencor No escucho nada ¿Vos escuchás algo? No, no escucho nada, che Están dormidos, me parece Están cansados Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé Que un día te casaste De que te hiciera daño Y de perdonarme Solo viste el selfie Palma, palma, palma Si pudiera oír Y donde esté mi amor Puedes escucharme Y mando en tu refuerzo A perdonarme Y le creces a mí Soy tu amor Solo pienso en ti En de mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti En de mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Con la palma Con la palma Con la palma Con la palma Tal, 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 tal Jujito, flores El chupo, el chupo y vida Arriba, arriba, arriba Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Todos los santafesinos Las palmitas arriba Todos los chaqueños Las palmitas arriba Y mi gente De Santiago del Estero Las palmas Las palmas Y dicen Jujito, flores El chupo y vida Tal, tal, tal Y la palma 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 Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Canto muy bien No lo soporto ni un minuto más Quiero que sea esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas Que yo la amo y quiero ser su vida No lo soporto ni un minuto más Quiero que sea esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas Que yo la amo y quiero ser su vida La palma Dale Te recuerdo mi amor, te recuerdo Un minuto flore El sur de mi vida Dale Pa' 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 Caño grande para los leones Ahí vamos, ahí vamos Dale Nos entregamos este juego Pensando que pasaría Cuando sin darnos cuenta Me dijiste que me querías Si me faltan tus besos Si no tengo tus caricias Creo que me morirías Amor prohibido El tuyo y el mío Amor prohibido Qué lindo que sigo Tu vida está barbada Y nos enamoramos Sin importarnos nada Amor prohibido El tuyo y el mío Amor prohibido Qué lindo que sigo Tu vida está barbada Y nos enamoramos Sin importarnos nada Sin importarnos nada Sin importarnos nada Los aplausos para ustedes Fuerte, fuerte De esta manera Se va palma, se va palma Las manitas, las manitas Las manitas Arriba Mi gente dice Todos los solteros Con las palmas arriba Todas las solteras Con las palmas arriba Unito flores Un super mi vida Y las palmas Palmas, palmas, palmas Fuer, fuerte Fuer, fuerte Fuer Esta es mi cumbia Y dice No es que no tengo que ser Como mujer Como mujer Ni que tenga el corazón Hecho de hielo Lo que pasa es que no vuelvo Sin licencia Gracias a ti, a que tanto me ha querido También quiero En la que quiero olvidar A lo también Todo ha sido una locura Hoy lo completo Gracias Yo te vi jugar así Con el amor Con el amor Con fuego Con las manos En el fuego Arriba Olvítame 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 Y ya no me busques paz Porque no vuelvo Y las palmas arriba Al Joppa 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 El super mi vida Joppa Joppa Levantamos la jarrita Papá Dale Joppa 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 Acentuando día a día Mis defectos Recordándome que no voy a aprender Comparándome con todo Debía ser como este o como aquel Joppa 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 Que debemos con la buena terminar Y como dice mi gente Si te hago tanto mal Mejor déjeme tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor La calma Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitan ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz ¿Qué hacemos muchachos? ¡Hombre, voy, no te vas! ¿Qué hacemos las chicas? ¡Hombre, voy, no te vas! La calma Aguante la huaracha, lejos ¡El chino! ¡Hompa, hompa! ¡Arriba la puerrita todos! ¡Hom, hom! Dice Ya me dijeron Que estás hablando mal de mí Y que te juntas Porque según ya lo notaste Que te ruego No hay chicas que imaginar Yo Ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás Como tan crejero No te conozco y sé que no Parece un pésil de persona Como tú Ya no me dejo No te creas Ya no te pienso todo el día Se me cenaron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya estoy feliz No tengo tiempo Para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti Estoy mejor Estoy diciendo que me muero Por mirarte Y esto ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor Di mal, di mal, di mal, di mal Las palmas Las palmas Las palmas Unos flores El super mi vida Y las palmas se arriba Unos Dos Dos Arriba Arriba Las palmas se arriba Cantamos Maldito Maldito Cumpido Me dispara Corazona Que me arrupa Ay, Cumpido Criminal Sin piedad Criminal Dispara Maldito Cumpido Me tinta Justo Blanco Sin que mora Ay, Cumpido Profesional De hacerme mal En cómo está Mi alma A que me arrupa De disparanza Mi corazón Que no te malherito Agoniza por amor Quitará Sin piedad Y a mi alma Vas a matar A que me arrupa De disparanza Mi corazón Que no te malherito Agoniza por amor Quitará Sin piedad Y a mi alma Vas a matar Las palmas Las palmas Las palmas Lo canta el país Lo canta Villa Minetti Juguito Flores El super mi vida Arsenal de tostados Arriba las palitas Las palitas Vamos arriba Las palmas Y dice Diosita por este defecto Empiezo a pensar Que esto del amor Es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no recuerdes De todas las veces Que te hice día Y todo lo que me exige Olvide tu sonrisa Y corre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego cojo al suelo Te recupe más Cuando me te quería Y todo lo que me exige Me pides que te olvide Cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos Me obligaste a verte Y luego te marchaste Palma, palma, palma Si hubieras sido antes No creo que merezca Que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digan Que no fue tu culpa Y no te interesaba Más que me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura Si hubieras sido antes Así yo no tendría Estas ganas de rogarte Palma, palma, palma Me dice que ya Ha llegado al final Te has dejado de amarme Que no puedes quedarte En un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y con lo que ahora veo Nada puedo hacer Como dice No sé su que hacer Si es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo No lo despertas Te llevas mi vida Amor si te vas Todos los solteros Con las palmas arriba Todas las solteras Con las palmas arriba Unito flores El super mi vida Arriba, chicas De fe de amistad Chico a producciones De fe de amistad Vamos, vamos, vamos Dale, vamos, vamos Vamos las palmitas Arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba La gente de Tostado Santa Fe Arriba, arriba, arriba Rochito de agua El abrazo Dale, vamos, vamos Dice Debo decirte Que no hubiera gusto verte Y no me salgas Porque todavía me quieres Que no superas Que tengo falta Y yo pensaba No volver A ver tu cara Y me preguntan Que por qué Deje de amarte Que ya mis hijos Todos te miran Como antes No me interesa Volver contigo Si te olvidaste Te recuerdo Los motivos Y si las amo Dice Según tu boca Me falta Hablar por darte Cuando lo único Quise fue Regálame Cualquier detalle Nunca era suficiente Por el más Que quise Nunca pude Nunca hacerte Según tu boca Nunca fui Lo que esperabas Llegué a pensar Que era yo Que era yo Que se equivocaba Por notarte el gusto Como un toco Yo me llamaba Y tú detectas Con que algo Me faltaba Más comprendí Con tu actitud Que al fin de cuentas A mi nada A mi nada Me faltaba Más Me sobra Más tú Los Abrazos Fuerte 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 Olé 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 Súper Súper No se escucha Muchas gracias Toque maestro Tal vez ya no recuerdes Que yo fui el primero Que te besó en la boca Hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes Que todavía te quiero Que todavía te espero Para quererte más Yo no quiero Que me digas Que tú somos culpable No quiero oír Decirte Que no me quieres más Si la vida te puso Por algo en mi camino Deja que mi cariño Te acude Nada más Zambucay Mi gente ¡Sacucay mi gente! ¡Sacucay mi gente! ¡Para palma! ¡Para palma! ¡Vamos tía! ¡No me la floje! ¡No me la floje tía! ¡Pumpa! 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 El super en mi vida Con la palma, con la palma Vamos andando a todos mujeres Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero Este beso en la boca hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero Entonces yo te espero para quererte bajar El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van Dale, 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 dale Oh, oh, oh Un grito de flores El super en mi vida Y la palma, y la palma, y la palma Vamos mi gente, vamos mi gente Arriba, 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 arriba No poder saber si te amo Si la vida que llevamos No nos da tiempo a pensar No poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás 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 Las palmas Vamos, 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 vamos Juguito fue El super en mi vida Ahí va, ahí va, ahí va Todas las palmas, todas las palmas, todas las palmas El equipo de las pibas, de la nena Arriba las palmitas todos Vamos, vamos, vamos Y dice Siempre soy Pensando en ella Pensando que hará Siempre soy Rogando que vuelva A mi llanto calmar Pero cada mañana Despierto Con una ilusión Encontrarte En cada mañana Y darte mi amor En cada mañana Siempre soy Buscando en las costas Un poco de mí Ahí vamos, ahí vamos Y en la dulce Don dulce De un niño La fe que perdí Pero cada mañana Despierto Con una ilusión Encontrarte En cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Palma, palma, palma Y darte mi amor Y darte mi amor Seguimos, 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 seguimos Las palmas Palma, palma, palma Te viene el enganchadito de Hujito Flores Soy tuyo, muchachos Hujito Flores El super mi vida Vamos, vamos, vamos Con la palma Con la palma Arriba, arriba, arriba Santa Fe Vamos cantando todos Me gusta desarmarme Arriba tuyo Me gusta demasiado Ensuciarte Besar tu flor Inmediata Besarte atrás Y adelante Me gusta tanto Que me cante Te quiero Hasta la locura Desarmarme En el baile De tu cintura Y remar Sobre tu espalda Y naufragarte Soy tuyo Por mi mayor convicción Soy tuyo Con toda la vuelta De mi corazón Que es tuyo Como cada pensamiento Mio es tuyo Soy tuyo Soy tuyo Por mi mayor convicción Soy tuyo Con toda la vuelta de mi corazón que es tuyo, como cada pensamiento mío es tuyo, soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo. Las palmas. Oh mi chaco querido, toque maestro, toque maestro. A cambio de qué, de despertar en ti y recorrer tu cuerpo cada madrugada, de ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama. Y que al pasar el tiempo tu puedas sentir que nuestro amor se encarga. Las palmas. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 nos vamos, chumitos flores, el super mi vida, la cantina de Richel, un abrazo, chau, 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 gracias, chau. Chau, chau.